Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ira y estamos en Yo Bordo y Tú. Yo hoy os traigo un unboxing súper interesante de productos de Do It Yourself Digital Art. Os dejo aquí debajo el nombre para que sepáis de qué web se trata y es una colaboración con ellos en la que me han mandado un montón de productos que he seleccionado para enseñaroslos a vosotras y a vosotros y que le echéis un vistacito por si os interesa. Me parecen productos muy interesantes porque es una web que vende tanto kits de punto de cruz como artículos para el bordado, que es lo que a mí me gusta más porque a veces siempre nos hacen falta cositas para que nos sea más fácil el tema del bordado y bastidores y accesorios y tal. Entonces se pusieron en contacto conmigo ofreciéndome esta colaboración, eché un vistazo, vi que lo que os digo, que tenían tanto kits de punto de cruz como productos de complementos de accesorios de bordado que sí que me interesaban y entonces no quise perder la oportunidad de enseñaroslos porque además son cositas que me vienen muy bien y quería compartirlas con vosotras. Después de esto os digo que os dejaré el link en la cajita de descripción y los links de todos los artículos que voy a enseñar. Así que vamos a ello y os voy enseñando las cositas que he pedido. Bueno, lo primero que he pedido son un montón de bobinitas de este estilo para embobinar los hilos que ya tengo. Yo elegí esta opción, es un pack que vienen 100 piezas, como veis vienen colores surtidos, en la foto viene verde, rosa, blanco y azul y ya veis que me ha venido una mezcla. No sabía la verdad si me iban a venir todas iguales o no y vienen surtiditas y salen ahora mismo, cuando estoy haciendo el vídeo, a 2,65€. Así que me parece que está muy bien. Esto por aquí. Luego he querido pedir para los kits que estoy haciendo de tela impresa, la verdad que ya sabéis que la tela viene bastante dura y hay veces que el dedo se resiente al ir pasando las agujas y yo nunca uso dedal, no es algo con lo que me sienta cómoda y tampoco he visto nunca la necesidad. Pero claro, con estos kits de tela impresa sí. Así que vi en la web que tenían estos dedales, que son diferentes a otros que yo he visto y no quise perder la oportunidad de pedirlos para probarlos. Se trata de este formato, como veis, que son, bueno, yo los había visto pero hay muchas versiones de los dedales y yo estos no los he probado nunca. Y tenían dos tallas. Esta es la S de Small, de pequeña, y pedí este también porque la verdad que estaba muy bien de precio y quise pedir las dos tallas que había pues para cubrirme un poquito por si acaso. Entonces, esta es la pequeña y esta es la mediana. Y la verdad que claro, depende de donde te pongas el dedal, la pequeña en el índice me va muy bien para empujar y en este también. La... sí, la S, perdón. Sí, la S me va muy bien. Aquí está la talla. Claro, QS pone los dos pero aquí viene la talla S y M. Y la M me sobra un poquito, la verdad. Yo no sé, no tengo las manos muy grandes, pero tampoco pensaba que las tenía tan pequeñas. Lo bueno que tienen la ranurita esta, le veis ahí, y se pueden apretar. Puedes acabar montando el metal y apretarlo un poquito a tu gusto y adaptarlo un poquito mejor. A mí la verdad que veo que me va bien la talla S. Pero bueno. Estos dos dedales, os digo ahora mismo el precio porque tengo aquí la web abierta y están a 61 céntimos cada uno. O sea, es que me pareció un precio estupendo. Esto por aquí y los voy a guardar, los voy a poner ya en la cajita donde estoy bordando el faro que os enseñaré en avances cómo lo llevo. Y a ver qué tal con la diferencia de usar el dedal y no usarlo. Otra cosita a la que le tenía echado el ojo y que me pareció muy interesante. Os los saco de los plástiquitos porque tengo todo según me ha llegado, ¿vale? Viene cada cosa en una bolsita de plástico. Ya veis que cuidando muy bien los detalles que esto es de agradecer. Son este tipo de organizadores de madera que viene bien cuando preparamos un kit con unos hilos nuestros. Un kit, quiero decir, cuando montamos nuestro propio kit de una labor, como suelo hacer yo con los gráficos que he comprado de este estilo y así, pues podemos tenerlos en la cajita o podemos ir colocándolos en estos organizadores para tenerlos más a mano y tener las hebras como cuando nos vienen en un kit. Tenían varias versiones de este tipo de organizadores y yo cogí estos dos. Os voy a decir el precio y os voy a enseñar la foto que tienen en la que se ven los diseños. Valen 1 euro con 22 céntimos. Me parece que están muy bien. Son de maderita, vienen súper bien terminados y caben hasta 20 colores en cada uno. Había alguno más diferente, no sé si eran 5 diseños diferentes y la verdad que todos eran muy bonitos. Había uno en formato de corazón, creo recordar. Bueno, os pongo la fotito de la web para que las veáis. Y bueno, 1 euro 22 cada una, me parece que están muy bien. Y quedan muy planitos y muy bien organizados. Luego tenemos la hojita donde ponemos la lista de los números y los colores a los que corresponden. Y con esto queda muy bien organizado y no tenemos que andar con la cajita ni nada. Y la verdad que me han gustado mucho. Tienen un tamaño que ya veis, que lo podemos coger bien con la palma de la mano para que os hagáis una idea. Y el último complemento para el punto de cruz que cogí, yo soy súper fan, ya sabéis, de los bastidores tipo Q-Snap. Me gustan un montón y son los que más uso, junto con el redondo de Nurgent, el que suelo hacer ese tipo de labores. Y tenía ganas de otro tipo de Q-Snap y de probar los que tienen en esta web. Así que pedí uno de los que tienen, que es este. Yo he comprado alguno de AliExpress, de otras marcas, y la verdad que me han venido, me han resultado muy bien y me han venido muy bien. Y quería probar el que tenían aquí, a ver si era parecido, de la misma calidad o tal. Os voy a contar que cogí este, que según viene en la web, porque había varias opciones, y yo el que elegí, a ver, ponía la medida de 35 por 25, eso es lo que pone. Y yo los que más uso son el cuadrado que mide 28 por 28, que es cuadrado. Y este al poner que medía 35 por 25, digo, bueno, 25 se acerca a los 28 centímetros que yo suelo usar, digo, entonces será un poquito más rectangular, cosa que me viene bien, o un poco más alargado, como lo quiera usar. Y como veis, todavía no lo he usado, pero ya veis que un lado es más larguito que el otro, ese será el de 25, y este el de 35. Y lo podemos colocar en el pie de bastidor, tanto a lo largo como a lo ancho, para bordar. No me ha hecho falta ahora mismo usarlo, porque tengo las labores que estoy haciendo, cada una colocada ya en un bastidor, pero hay veces que quizás he querido poner otra y no he tenido otro bastidor. Y el hecho de que tenga 25 me viene muy bien, porque hay alguna más pequeñita que no me ha podido encajar en los otros marcos. Y luego tengo uno pequeñito, que también lo suelo usar, pero así pues tenía otra medida, y sabéis que esto siempre viene bien. Me ha gustado cómo viene el formato, y bueno, ya veis que vienen ahí las instrucciones de cómo se encaja, y en cuanto pueda y me haga falta, lo voy a montar, y ya os digo que viene súper bien. Me ha hecho gracia las esquinitas así en amarillo. Ahí os digo el precio. Y este sale 7,14, que también me parece que está súper bien, porque recuerdo que los que yo cogí creo que me salió un poquito más. Así que de precio está muy bien. Y ahora os voy a enseñar algunos kits que he cogido, pero esos son los complementos que me animé a coger. Tenía más cositas, pero bueno, había tijeras, había corta hilos, había rotuladores... Tenéis un montón de accesorios. Y yo los he encontrado, os digo exactamente, dentro de la web de Do It Yourself Digital Art, os vais a la parte de Stitch Art, y yo creo que os lo voy a enseñar, y así tardamos menos. Aquí tenéis la página web, si os metéis aquí en Do It Yourself Stitch Art, ¿veis? En cositas de bordado, y os metéis en Embroidery Craft. Y ahí es donde tenéis un montón de accesorios, cositas de bordado normal, y también os podéis meter en Cross Stiff Craft, que son cositas de accesorios para hacer de tipo de punto de cruz, llaveritos, marca páginas, un montón de accesorios que me han parecido súper interesantes. Y luego encontré los accesorios que os he enseñado aquí en Tool and Accessory, en Herramientas y Accesorios. Y ahí están lo que os he dicho. Tenéis ahora un montón de hilos, aparatitos estos para colocarlos, rotuladores, bobinas, más hilos, aros de bordado, que yo estos los he probado y van muy bien. Tenéis un montón de cositas, ¿veis? Ahí está el marco de bordado que yo elegí, bolsas, los accesorios de madera que os he dicho antes, los enhebradores, un montón de cositas. ¿Veis? Y luego tenemos también los kits, que os voy a enseñar algunos, tenéis todos en general. Luego aquí tenéis los que son contados, que no es la tela impresa, y aquí los stamper, que son los que van en tela impresa. Dentro de aquí también tenéis para elegir de 14 count o de 11. Así que voy a recoger esto un poquito y os voy a enseñar los kits que me han mandado, a ver qué os parecen. Vale, voy a hacer un paréntesis para contaros lo que me ha tardado en llegar el pedido, que es algo que suele interesar mucho, y es que desde el día en que les mandé el pedido y la persona con la que yo he estado hablando me confirmó que me lo iban a mandar, no han tardado ni dos semanas en enviármelo, y la dirección del remitente es de Madrid. Entonces yo entiendo que es que lo mandan directamente desde Madrid, no es algo que venga desde China. Por lo menos eso me ha pasado a mí. No sé si es porque tenían todo el stock en Madrid o qué, pero la verdad que me ha tardado muy poquito. Ya os digo, semana y poco, ya lo tenía aquí, yo estaba, me echaba cuentas que me iba a tardar un montón, pero para que lo tengáis en cuenta. No sé si a todo el mundo le tarda esto, pero es lo que me ha tardado a mí, ¿vale? Y os enseño los kits que he elegido de tela impresa y los he cogido todos en count, en 14 count, porque estoy haciendo el faro y la verdad que me está gustando mucho y quería algo similar. Bueno, os voy a enseñar primero el que más me ha gustado, que no es para ahora mismo, pero es que me ha encantado. Y se trata de este kit de Halloween. Había visto un montón de este estilo de formato, de diseño, que sí, de primavera, de verano, de estaciones, de tal, y me gustaba mucho. Y me encantaban, pero es que vi el de Halloween, que no sabía que existía, no lo había visto nunca. Uy, que se nos cae la chica de París. Y no pude evitar pedirlo, porque me ha gustado un montón y siempre que llega la época me apetece hacer algo de esta temática, pero tampoco me quiero complicar mucho y me parece un diseño súper bonito y bastante llevadero de hacer, porque como digo otras veces, cuando tienen así casillitas y figuras independientes, es muy entretenido de ir haciendo una figura u otra y tal. Os voy a sacar solo lo que es la tela para que veáis un poquito cómo viene. Y ya os digo, esto de 14 count, yo no la he sacado todavía, la verdad. Y vamos a sacar... ¡Ay, qué fosforito! ¡Ay, que os estaba diciendo que he pedido todo de 14 count, pero ahora al verlo tan grande, he mirado la hoja y este es de 11 count y no me había dado cuenta! ¡Ay, ahora me acuerdo que es que lo pedí para probar esta medida! O igual es que no lo había en 14 y como me gustaba mucho lo pedí en 11. Bueno, me viene genial para probar porque nunca he hecho ninguno de 11 count y la verdad que no sé qué tal me irá. Y bueno, los colores son súper bonitos, súper fosforitos, con tantos naranjas y morados y negro, y la verdad que son súper bonitos, ya los podéis ver aquí con la luz natural, súper chulos. Me da siempre pena quitarlos, porque como vienen tan bien puestitos me da pena. Y bueno, os enseño la hoja. ¡Uy! La verdad es que es más grande de lo que yo me imaginaba. Bueno, viene así, casi no me cabe aquí. La verdad que me lo esperaba más pequeño, no sé, me lo imaginaba un formato así pequeñito, pero la verdad que está muy bien. Según la hoja, me diría 41 por 41, pero ya sabéis que siempre me miden la tela de aquí, así que he hecho cuentas que serán unos 30 por 30, más o menos. Pero la verdad es que está muy bien y es muy chulo, y muy facilito de seguir, porque ya veis que los símbolos se ven súper bien. Claro, al ser la tela más grande, se ven muy, muy bien. Y va a ser una buena forma de probar qué tal este count, porque ya os digo que no he probado ninguno de esta medida. Y bueno, pues un buen kit para empezar y probar a ver qué tal. Y bueno, aunque queda todavía tiempo, porque este hasta que no se acerque la fecha no me va a apetecer hacerlo, pero de cara igual a septiembre, para hacerlo durante septiembre y octubre, pues es una buena opción. Y tenerlo ya aquí, pues mira, septiembre o incluso empezarlo en agosto, porque luego dices, va, esto lo hago en cuatro momentitos, y no, al final tiene su trabajo. Ahora os voy a enseñar el siguiente que he elegido, que se trata de este que veis aquí. Me gustó muchísimo, ya le tenía echado el ojo desde antes, y va totalmente con el estilo que a mí me gusta, este tipo de tonos y así. Y este es el que pedí, este es de 14 count, y mide 28 por 35. Lo voy a sacar muy rapidito para que no se haga el vídeo súper largo, para que veáis sobre todo los colores. Este creo que es una copia de algún diseño ruso o así, porque me suena haberlo visto. Y aquí tenemos los colores súper bonitos también, en esos tonos rosas, a mí estos me chiflan. Estos colores así, uy, sí que tiene colores este. Tiene 30, 42 colores para lo pequeñito que es. Pero mirad qué tonalidades más bonitas. Y os lo enseño así, y aquí tenéis. De medida, la verdad que está muy bien, no es súper grande, pero es una medida aceptable. Lo que igual da un poquito más de guerra es que tiene punto línea. Pero bueno, este por aquí, este sí que es más primaveral, más para hacer ahora. Pero bueno, de momento, como estoy con el faro, pues seguimos con el faro, hasta que no lo acabe de la empresa, no me quiero meter en más, porque ahora tengo muchas labores entre manos. Y hablando del faro que estoy haciendo, pues no pude evitar pedir este otro faro cuando lo vi en la web, porque va a conjunto del que estoy haciendo. Ya sabéis que estoy haciendo el que va en tonos azules, y hay varios, no sé si son cuatro o así. Y bueno, no quería, quise pedir más de uno, porque luego igual acabo harta de los faros, pero pedí este. Es de 14 count y 22 por 30, que será de la misma medida que el que estoy haciendo, imagino. Bueno, además el que estoy haciendo es de esta misma marca, que es la telita esta pequeña que os enseñé, y sí, es la misma medida. Y aquí lo tenemos. Del mismo estilo, mirad, los colores vienen en dos filas aquí. Y me parece que este se va a ver mejor que el que yo estoy haciendo, que os enseñé que había algunos colores que en la tela impresa se veían un poco regular. Bastantes colores, también 42, pero bueno, no tiene mucho hilo, porque esta labor tampoco hace falta muchísimo hilo. Pero sí que tiene mucho surtido, eso sí. 42 colores para lo pequeñito que es, es bastante. Y este le tengo ganas, pero no sé si lo haré este año, o ya lo dejo para el año siguiente, y así voy haciendo un faro cada verano, o cada primavera. Los voy a retirar. Bueno, esta labor quizás es un poquito más primaveral, o no, según lo veamos, es esta de aquí, es un buquet, una cajita con estas floretes al codón, que me encantan. Es una labor que también había echado un ojo por ahí, creo que es una copia rusa o así, no sé exactamente de quién, pero me gustó mucho. También 14 count y de 20 por 28. Me pareció muy sencillito, pero muy en la línea de los tonos y así, también me gustan. Y no me pude resistir. Hay de tamaño pequeñito, de estas labores, pues muy manejables para hacer a mano. Y los colores, aquí los veis, súper bonitos, y en la línea, pues es que el jarroncito o la caja, en esos tonos rojos tan bonitos, ya los veis aquí, qué bonitos son. Y también unos cuantos colores, son, pues ya veis, cuarenta y... No, treinta y cuatro, porque en esta solo vienen cuatro. Y muy bonitos también. Pues que os voy a decir, me gusta mucho. Y de estas labores, es muy manejables. Y ahora ya os voy a enseñar la última, no os voy a aburrir más. Que es una un poquito diferente, esta me gustó mucho, pues para poner en la cocina, con el detallito así del cafecito, con el pastel, los trocitos de chocolate, y luego alguna florecita rosa, pues me gusta mucho. Y como estoy haciendo ahora un cuadro para la cocina de cositas de café, pues me apetece decorar un poquito más. Y me pareció muy bonita para poner en algún rinconcito en la cocina, que no tengo ningún cuadro, no tengo ni siquiera reloj, o sea, lo tengo apoyado en una baldita, y me apetece decorar un poquito. Y aquí vemos, también pequeñito y manejable, aunque también de bastantes colores. Es 14 count, y pone que mide 27 por 20, aunque el diseño en sí mide menos. Pero de tamaño está muy muy bien. Y aquí veis todos los colores, muy variaditos, y tiene 41 colores. Así que estos kits son súper entretenidos, ya veis que será por colores. Nos viene muy completito, con la aguja aquí dentro y todo, y el gráfico. Y la verdad que, también este se ve muy bien, se ve mejor que los que estoy haciendo, el que estoy haciendo yo del faro. No sé si es que no he tenido una buena suerte con el faro. Pero bueno, si aún viéndose un poco regular, lo estoy haciendo bien, pues cualquiera de los que haga después, se va a ver mucho mejor, y lo voy a disfrutar mucho más. Y claro, como estaba pidiendo estos kits, pues por eso me animé a pedir, el protector, el dedal, los dos dedales, para ver, si noto, qué bordo mejor con ellos. Estos son los kits que os quería enseñar, que he pedido en esta página web, que os animo a que echéis un vistacito, porque tienen cosas súper bonitas, tienen un montón de gráficos, y que luego tenéis todos los accesorios, para el punto de truth, que siempre nos vienen súper bien, y son tan útiles, y tan solicitados, y no sé, que le echéis un vistacito, que yo creo que está muy bien, que os puede interesar, y que os invito a que os paséis, y que espero que os haya gustado, todo lo que os he enseñado, que nos vemos en los siguientes vídeos, y que bordéis mucho, mucho, mucho. Chao.